Queremos comunicar al país el estado de esta epidemia que está azotando al mundo. Ya lo habíamos visto y hemos estado comentando en los diferentes medios de comunicación, estamos preparando a la población y ahora queremos comunicar al país que se han presentado dos casos de coronavirus en nuestro país. Se trata de dos personas mujeres de 60 y 64 años respectivamente cuyo historial de viajes reporta presencia en Italia, país que en la actualidad presenta transmisión comunitaria de COVID-19. Las pacientes, ambas, arribaron al país sin manifestar la enfermedad y consultaron en los servicios de salud de emergencia de establecimientos en las ciudades de Oruro y de San Carlos y Chilo. Inmediatamente se hicieron todos los manejos de acuerdo a protocolo y se cumplieron con las tomas de muestra respectivas. Las pruebas fueron analizadas por el Laboratorio de Referencia Nacional CENETROP y ambas dieron positivo. Las pacientes en este momento se encuentran estables, así como se ha dispuesto, como dicta el protocolo para este tipo de casos, el aislamiento estricto para el manejo de ambas pacientes.